¡Vamos a Rua! 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 Vamos a Rua! ¡Vamos a Rua! ¡Ya se cansaron! ¡Vamos a Rua! ¡De nuevo compañero! vamos a hacerles apagado esto se llama Lucerita a ver si se la sabe bailar por el que todo mañana ya se la sabe dice, uno, tres el riquito 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 ¡Suscríbete a la mujer chingona! ¡Que se cambian los tenis, que se cambian los zapatos! ¡Encordamos ojos de Shein! ¡Eh! ¡Muy no más! ¡Ahí, Godó! ¡Arrimo del sapato! ¡Dito compadre! ¡Por supuesto!